No te debo, no te pido, te voy de tu vera, fíjame ya, que he pagado con oro, no te pido, no te pido, no te quiero, no me quieras, si tú me lo viste yo me te pedí, no me eches cara que tú lo perdiste, también a tu alma yo te pido, no te pido, viste yo me he pagado, Porque tu beso compré Y a mí me supiste dar Por un puñal de pan Que bien pagó, bien pagó Que bien pagó, fue tan bueno Que bien pagó, fue tan bueno Que bien pagó, bien pagó No te engaño, no quiero otra No creas por eso que te traicioné No cayó mi brazo, me dio un solo beso El único beso que yo no pagué Y no te pillo, no me llevo Y entre esas paredes vas a emburtar Pena y alegría que nadie me rite Y esas joyas que ahora pa' otros lucirán Bien pagó, bien pagó Si tú eres la bien pagó Porque tu beso compré Y a mí me supiste dar Por un puñal de pan Bien pagó, bien pagó Bien pagó, bien pagó Fui tan bueno Que bien pagó, bien pagó Fui tan bueno Bien pagó, bien pagó Bien pagó, bien pagó Bien pagó, bien pagó Me voy a tu verano ¿De qué no voy a tu verano? ¿Qué no voy a tu verano? Lo queggó Bien pagó, bien pagó Y a mí me supiste dar Bien pagó, bien pagó Pa, 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 pa Bien pagado, bien pagado, fue tan bueno. Gracias por ver el video.